Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días a todos. Feliz y agradecida de estar el día de hoy con ustedes. Te saluda Marta Sarabia desde Washington, Kentucky, en Estados Unidos. Gracias, mi Martita bella. Gracias por estar aquí. Continuamos con nuestro desayuno mental. Hoy toca la lección número 24 y dice, no percibo lo que más me conviene. Marta, esta lección es exclusivamente para mí, de verdad. Dios mío, hoy día cuando leía decía, wow, esto es para mí. Adelante Marta Hermosa. Gracias Jenny, así es. Lo que me encanta es que siempre nos habla directo, este curso va directo y va directo como una flecha para ayudarnos a romper esos patrones que nos han mantenido en la ignorancia, por así decir, la ignorancia. Cuando no sabemos, todo nos da miedo, todo nos da miedo. Cuando no sabemos, el no saber nos genera miedo. Y estas flechas van directo ahí a romper esa obscuridad, esa ignorancia para llenarnos de conocimiento y llenarnos de la verdad y la luz y la paz. Por eso este es un curso que a través de todos estos entrenamientos, lecciones, a través de todo lo que el texto nos ofrece, pues es un entrenamiento para acabar con la obscuridad. A través, ¿cómo? Pues de todos los recursos del perdón, de las lecciones, del instante santo, todo lo que nos ofrece. Entonces, esta lección del día de hoy no percibo lo que más me conviene porque nunca sabemos, nunca sabemos realmente, de hecho está la lección, nunca estoy disgustado por lo que yo creo. Entonces, por lo tanto, tampoco nunca sé qué es lo que más me conviene. Así como no sabemos realmente la razón que creemos que nos hace enojar, que nos hace sentir miedo, tampoco sabemos qué es lo que vamos a recibir de eso. No tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque nuestra mente está invertida. ¿Qué quiere decir? Que todo lo vemos con los ojos del pasado, con los ojos de lo que vivimos, con los ojos de lo que nos pasó cuando éramos pequeños, adolescentes, en alguna etapa de nuestra vida. Entonces, inmediatamente es como un lente de una cámara que se ensucia, se empaña. Entonces, ya todo lo vemos con el lente de esa cámara. Entonces, no percibimos realmente qué está ahí para nosotros. Lo vemos distorsionado. Lo vemos, quizás ahí hay algo que trae algo para nosotros, pero como lo estamos viendo con esa cámara, con esa lente de esa cámara, al momento de verlo, lo que estamos viendo no nos gusta. O lo que estamos viendo, estamos creyendo que vamos a recibir algo de esa situación y no es eso. Entonces, actuamos de diferente manera. Actuamos a la defensiva, actuamos a través de los pensamientos de ataque. Decimos, viene un pensamiento como, por ejemplo, cuídate. Cuídate porque te pueden atacar. Cuídate porque te están mintiendo. Cuídate porque quizás no ese es el camino. Entonces, no estamos percibiendo realmente qué está ahí para nosotros. Y a través de esta lección, hay una parte de esta lección que dice, no te das cuenta que en ninguna de las situaciones que se te están presentando en la vida, el desenlace te podría hacer feliz. Porque no estamos percibiendo que está ahí. Todo lo juzgamos. Todo es un juicio del pasado. Todo es un juicio de lo que creemos que puede pasar en el futuro. Entonces, en base a eso, es lo que estamos percibiendo y eso es lo que nos hace actuar. Eso es lo que nos hace reaccionar en la vida. Y eso, pues es una percepción errónea. Porque imagínate si lo estás viendo con un lente de cámara borroso, pues realmente no es lo que está ahí. Pero si por un momento nos damos cuenta y nos dice alguien, oye, si tú quieres, solo si tú quieres, dame ese lente para limpiarlo. Y cuando lo limpiemos, lo ponemos y vamos a ver lo que está ahí. Y ahí es cuando vas a ver, oh, mira lo que está ahí para mí. Quizás a lo mejor. Y te voy a dar un ejemplo porque ayer, ayer tuve esta, di una terapia. Y justo en el momento de la terapia, por dos veces la persona fue interrumpida por su hijo. Ella le generó mucho enojo. Mucho, mucho enojo. Porque la estaba interrumpiendo, pues en el momento de la terapia. Entonces, inmediatamente para mí dije, claro, esto es perfecto. Tenía que ser así porque ella tenía que conectar con esa emoción que no era su hijo. Es una emoción que estaba ahí, pero ella no percibía lo que más le conviene. Que no percibía que ese momento, esa interrupción, ese enojo a donde la estaba llevando, la iba a llevar a donde fue. Que era a darse cuenta de ese enojo enraizado por muchos años atrás, por el sentirse no importante, el sentirse no respetada por sus padres. Entonces, todas las veces que se sintió ignorada, que se sintió atropellada, pues ¿qué pasa? Que vienen situaciones a seguirnos atropellando, a seguirnos ignorando para darnos cuenta. Ey, date cuenta que esto no es por esto. Esto es porque hay algo en ti que está proyectando estas situaciones que vienen desde el pasado. Entonces, cuando ella pudo ver ese momento, dijo, wow, todo me hace sentido. ¿Por qué me hace sentido? Porque no fue mi hijo. O sea, muchas veces me he sentido así y me lleno de enojo. Y era el enojo que estaba ahí atorado y que desde dónde venía, desde que era pequeñita. Entonces, si lo vemos así, no percibimos lo que más nos conviene. Vemos esa situación de enojo y no estamos percibiendo realmente que ahí hay un regalo para nosotros. ¿Qué? Nuestra libertad a través del perdón, a través de ir a través de la mano del Espíritu Santo a ver qué hay ahí que nos está irritando, que por eso se generan esas interrupciones, por eso te sientes atropellada, por eso sientes que pasan por encima de ti, que no importa lo que estás haciendo, no importa para los demás lo que tú haces. Y ahí es cuando ella descubrió y cambia totalmente la percepción. Por eso ahí te dice, percibes incorrectamente o erróneamente. Pero cuando se te enseña el nuevo lente, que es a través del Espíritu Santo, vas a percibir correctamente y vas a decir, claro, tenía que ser así. Ahora sí percibo lo que está ahí, de ese momento en el que me sentí atropellada. Entonces, pues bueno, este ejercicio, esta lección así es. Si nosotros nos daríamos cuenta realmente lo que nos conviene, en una situación se nos puede enseñar realmente lo que es. Si queremos, aunque no entendamos qué está pasando, si realmente decimos, no percibo lo que más me conviene, pero muéstrame, muéstrame, quiero ver, quiero ver con tus ojos. Entonces, ¿qué hay ahí para mí? Se te va a mostrar, porque es una petición de amor y las peticiones de amor siempre son respondidas. Nunca quedan en el silencio ni nunca quedan ignoradas. Así es que, pues bueno, esto es profundo, porque es ir más allá, es como un paso más allá, pero de la mano del Espíritu Santo. Gracias, Jenny. Sí, Marta, esta lección decía yo que era para mí porque nosotros generalmente, o muchas veces yo, yo siempre voy a hablar de mi persona. Tenemos expectativas, tenemos expectativas en el día, tenemos expectativas con todas las personas de nuestro entorno, tenemos expectativas con nuestros hijos, nuestra pareja en el trabajo, tenemos expectativas. Y a mí me encanta esta lección porque me ha permitido darme cuenta cuántas veces en mi vida hago el papel de esa persona controladora, de querer que las cosas sean como yo diga, considerando que cada uno de nosotros tenemos creencias, tenemos interpretaciones ante ciertas situaciones. Por ejemplo, a mí me gustaría que hoy cumplo un mes más de relación con mi esposo, me gustaría que me llegaran flores o me gustaría que me lleve a comer al mejor restaurante. Y de pronto amanece hoy y ni siquiera se acordó. Entonces yo tenía la expectativa que él, pues este día me engría, de pronto me enojo, me fastidio. O sea, te das cuenta en esta lección que ser expectativa simplemente acepta la vida, acepta las cosas como son y es perfecto. Por eso es que acá dicen, no percibo lo que más me conviene, porque siempre estamos desde el ego buscando esas expectativas, esos objetivos, esas metas. Entonces, yo te invito a eso el día de hoy, ¿no? Esta lección es exclusivamente para, de nuevo, vaciar esas ideas, esos paradigmas, de que tú estás aquí simplemente para vivir experiencias. Estás aquí desde el amor y desde la paz que habita en este cuerpo, ¿sí? Entonces, nos piden aquí, y yo lo voy a decir después, yo creo que a los ejercicios, este, Marta Bella. Bueno, yo quiero aprovechar, Martita Linda, de invitar a tu evento que estás, este, bueno, a este curso de, de un curso de milagros de 365 días. Yo me voy a inscribir contigo, Marta, porque quiero seguir aprendiendo, quiero seguir entendiendo más este curso de milagros. Así es que yo les invito a todos los que están conectados el día de hoy, a todos los que van a ver este video, no, Marta, por favor, adelante, haz mi invitación. Esta es tu casa, Marta, de verdad, nos tenemos acá como tres años haciendo el curso de milagros y de verdad hay mucho que aprender a seguir mejorando. Así es que, Martita, te dejo a ti para que puedas invitar a todas las personas que quieran sumergirse a este, a este viaje tan hermoso que es un curso de milagros. Gracias, Jenny, gracias por, por, por este espacio. Y así es, 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 ¿sabes, Jenny? Yo, la, el momento en el que me inspiré para, para crear este, este viaje, que ya es mi segundo viaje entero, ya tengo un grupo desde el año pasado que estamos practicando completo todo el año y ya hay otros grupos que he ido formando de los cursos que di pequeños de 12 semanas. Este va a ser ya solamente, va a ser mi segundo grupo de todo un año. y mi inspiración es, eh, ese deseo, ese deseo de estar en paz y ese, ese deseo de que, como para mí este curso me ha transformado tanto mi vida, ese es mi deseo, que muchas personas puedan tener esa experiencia y que existe, si existe la forma de transformar, eh, la, la percepción, la vida, la forma en cómo vivimos. Entonces, fue lo que me ha ido inspirando, la verdad es que es como un impulso, un impulso de amor, yo lo veo, porque, te soy honesta, las primeras veces, los primeros cursos que di, yo decía, bueno, Espíritu Santo, yo sé que tú me tienes aquí, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, no sé ni qué voy a decir, no sé ni qué va a salir de esto, pero bueno, había un impulso y la gente iba llegando. Entonces, eso siempre lo escuché de un maestro, dice, cuando la, cuando los alumnos, cuando el maestro está listo, los alumnos llegan. Y sí, ya tenía formado un grupo, ya estaba la gente esperando y yo no tenía ni idea, entonces, pero yo lo que sí decía, cada vez que empezaba esa clase, era una emoción y una alegría que yo decía, pues, tiene que ser por aquí, porque yo me siento feliz y no sé ni qué voy a decir en aquel entonces. Entonces, cada año, cada vez que he dado un curso, así ha sido, así ha sido como una alegría, como una dicha y aunque se sabe todo y lo vamos estudiando, porque yo lo voy estudiando también con todos, no es que yo lo sepa todo, vamos siendo guiados, pero siempre está ese impulso y ese nuevo momento en el que te encuentras y eso se vuelve un espacio sagrado, en el que vas a compartir y en el que se le entrega el Espíritu Santo para que salga lo que tenga que salir. Entonces, así se crea este segundo curso de entrenamiento del curso de milagros, que pues dura, son 13 meses, es más de, un poquito más de un año, son 13 meses, para comprender también la parte del manual del maestro, este, que también es una parte dentro del libro de tech, del libro, del curso. Entonces, pues iniciamos el 7 de marzo y todas las semanas nos vamos a ir encontrando, leyendo a detalle cada capítulo, cada subcapítulo del texto, porque el texto tiene, para mí es oro modulido y es irlo leyendo pausado, irlo comprendiendo, irlo percibiendo, sintiendo y a través de ejemplos y a través de experiencias, pues irnos nutriendo de lo que vamos recibiendo ahí, hasta completar los 31 capítulos y también por un lado, pues la parte de los ejercicios, la parte de las lecciones, como ahorita que compartimos las lecciones, también ir, ir haciendo las lecciones, una por una, y la idea pues es completar todo el año, todo el año juntos con las 365 lecciones, con el libro de texto y bueno, pues el libro del manual del maestro, que lo comprende, y pues ver la transformación que esto trae a nuestras vidas. Entonces, pues yo feliz, feliz de dar este, este entrenamiento del curso de milagros, feliz de que sean parte, feliz de poder caminar juntos, es un viaje, es un viaje de verdad, es un viaje en el cual nos vamos a ir uniendo y nos vamos a ir enriqueciendo, creciendo de la mano del Espíritu Santo, porque esto es de verdad gracias al Espíritu Santo que nos guía, nos acompaña, nos pone las palabras, los pensamientos, todo nos lo pone a disposición para poder servir, para poder compartir. Entonces, pues bueno, yo que te digo, estoy feliz de darlo, estoy muy emocionada, porque es como ese impulso que te digo, de que me llena de alegría, entonces, pues bueno, que sean nuevas personas que se unan, o las mismas personas, hay personas que se vuelven a unir este año, de los que ya van a acabar, porque les ha encantado tanto que ha visto su transformación en su vida, que desean seguir caminando, así como yo sigo caminando, yo también sigo con mi maestro, yo también sigo, no solamente lo doy, sino también recibo, porque es como una vida, es integrarlo a tu vida, no es un curso de lo tomo y ya, que sigue, es continuo, es un continuo, es decir, cada vez como lo dijiste, sumergiéndote, y cada vez que te sumerges encuentras más riqueza, por eso para mí es como oro molido, como encuentras esa riqueza en cada palabra, cada vez que lo lees, cada vez que lo estudias, entonces, pues bueno, gracias Jenny, gracias a todos, espero poder verlos por ahí, y bueno, un abrazo con mucho cariño Jenny, gracias. Gracias Martita Bella, mira Marta, yo creo que nada es casualidad, tú sabes que yo estaba buscando hacer el curso de milagros este año, viendo opciones, algunos maestros, y como te dije hoy día, decía yo, como que no, no sé, no, no siento, no siento, no siento hacerlo, y cuando yo vi la publicación en tu Facebook, dije, aquí es, aquí es, entonces, yo lo pedí Marta, yo lo pedí, y el universo conspiró para que seas tú, así es que yo también estoy contenta de poder ser parte de este viaje, y poder saber que tú eres nuestra maestra ahora, así es que gracias Martita, a seguir inspirando, y como tú también lo dices, creo que el curso de milagros no es para hoy día, es para toda la vida, para mí personalmente, así como ya tengo hábitos de hacer ejercicios todos los días, todos los días las hago súper bien, rico, igual el curso de milagros para mí también es un hábito, es todos los días, es leer todos los días un capítulo, una lección, y practicar, practicar y practicar, ¿no? Y a pesar de eso siento pues que cada, cada lección me parece nuevo, y digo, wow, esto es para mí, esto es para mí, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en ese, en ese proceso de seguir deshaciendo todas estas ideas, estos paradigmas, ¿no? No sé si logre, al final, en mis últimos días, logre decir, oye, ya, ahora sí, ¿no? No lo sé, la verdad no lo sé, pero sí, tengo grandes espejos que me muestran todavía que tengo mucho que sanar, así es que estoy en ese proceso, así que gracias, Marta Bella, es lindo, gracias, de verdad, gracias Dios. Bien, Martita Bella, vamos a cerrar este ejercicio que está tan hermoso, no percibo lo que más me conviene, hoy dejo de ser controladora, ahora simplemente me sumerjo a poder realizar este ejercicio. Martita, quiero que cierres para yo poder dar las indicaciones, ¿cómo lo vamos a hacer este ejercicio el día de hoy? Adelante, Martita, tus palabras de cierre. Aquí lo que, lo que nos, nos dice el, en este, en este texto, en esta lección, nos dice Jesús, nuestro, nuestro hermano mayor, maestro Jesús, hay esta parte que nos dice, si te dieras cuenta en realidad, de que, de que lo, de que no percibes, en lo que, en lo que estás viendo, no percibes lo que más te conviene, se te podría enseñar lo que es, pero como tú crees que sabes, no puedes aprender. Esta parte me gusta porque dice, por como estás convencido de que sabes de lo que es, no puedes aprender, entonces, esta parte es como llegar a ese punto de honestidad y decir, no tengo idea, no sé, estoy viendo esto que no me gusta, pero no tengo idea que tiene esto para mí, no tengo idea que percibo aquí, no tengo idea que, que tiene que ver esto en mi vida. Ese momento en el que tú sueltas, en el que tú dices, no sé, ese es, ese es el momento en que en el permites que entre la luz para que se te muestre realmente qué es lo que está ahí para ti. Entonces, la idea de hoy es, pues eso, precisamente, permitirnos no, no saberlo todo, no querer saberlo todo, como dices, el controlar es porque todo, creo que lo sé, entonces quiero controlar para que no suceda lo que no quiero que suceda, ok, pero en el momento en el que dices, sabes que no tengo el control de nada, ¿por qué? Porque no sé qué es lo que va a pasar y eso hasta te da libertad, lo sientes y te da ligereza el soltar y decir, no tengo el control porque ni tengo idea qué va a pasar, lo que yo creo que es, no tengo ni certeza de que sea así. Entonces, ahí es donde soltamos, ahí es donde permitimos. Hoy te invito a que hagas esto. Ahorita con las indicaciones que des, Jenny, pero te invito a que te des el permiso de decir, porque a veces nos cuesta trabajo decir, no sé, no sé nada. Y a mí me ha dado tanta, porque a veces todo lo quería saber y hasta con mis hijas, ¿no? Porque soy la mamá, pues todo lo tengo que saber para que ellas se sientan orgullosas. Y llegó un momento en el que decía, es que no sé, pero ¿por qué no sabes, mamá? Porque no sé, no sé. No tengo una bolita mágica, pero les digo, el día que lo tenga, les voy a leer sus mentes. Entonces, a ver si les conviene, si mamá sabe, se ríen y dicen, no, no, no. Pero la verdad, cuando dije eso no sé, para mí fue, puedo no saber y está bien. Y cuando no sé qué pasa, se me presenta lo que es y ahora sí sé. Y ahora sí sé, pero porque se me presenta la verdad. Pero es un ejercicio de mucha honestidad contigo mismo, de mucha integridad, pero de sí muy liberador. Entonces, los invito a que el día de hoy, eso, no quieras saberlo todo, deja que se te muestre. Deja que se te muestre y vas a ver que lo que se te va a mostrar sí te va a gustar, te va a traer paz. Gracias, Jenny. Gracias a todos. Gracias, Martita Bella. Así es. Y la lección de mañana es una continuación del día de hoy. La respuesta, ¿no? Qué bonita la lección de mañana también. En este ejercicio te pide que hagas solamente cinco sesiones. Cinco sesiones y cada sesión nada más debe durar dos minutos. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer esta sesión? Lo ideal es de verdad que seas honesto contigo mismo, contigo misma y que lo hagas. Que lo hagas sin expectativas, como dice en esta lección, simplemente que practiques la idea. Voy a leer esta parte que dice, la idea de hoy es un paso encaminado a hacer que tu mente se vuelva receptiva, de manera que el aprendizaje pueda dar comienzo. Los ejercicios de hoy requieren mucha honestidad de la que estás acostumbrado a usar. Te será más útil examinar unos pocos temas honestos y minuciosamente en cada una de las cinco sesiones. Son cinco sesiones de práctica que nos piden, que se deben llevar a cabo hoy, que un mayor número superficialmente. Se recomienda dos minutos para cada uno de los periodos de búsqueda mental que los ejercicios de hoy requieren. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, dice, al aplicar la idea de hoy, nombra cada situación que se te ocurra. Y luego, enumera minuciosamente todos los objetivos que te gustaría alcanzar en el desenlace de la misma. Voy a poner un ejemplo, ya, dice, el modelo que se debe seguir en cada caso debe ser más o menos así, dice. En esta situación, con respecto a, lo que me gustaría que sucediese es que, y que, ya. Voy a poner un ejemplo. En esta situación, con respecto a mi hijo, lo que me gustaría que sucediese es que él haga el Ironman conmigo. En esta situación, con respecto a Luis Antonio, me gustaría que comas algo. En esta situación, con respecto a Luis Antonio, sigo diciendo lo mismo porque eso es lo que quiero el día de hoy. Que me acompañe a todas mis reuniones y que sea más amoroso conmigo. En esta situación, con respecto a Luis, me gustaría que sea muy feliz en el futuro. En esta situación, con respecto a Luis, lo que me gustaría que sucediese es que, que ojalá encuentre una pareja que la, que la ame y que se ama, ¿no? Entonces, empiezo a buscar todo lo que me gustaría, ¿no? Y dice, y así sucesivamente trata de abarcar tantos diferentes desenlaces como honestamente se te ocurran. Aún cuando algunos de ellos no parezcan estar directamente relacionados con la situación. O lo que es más, ni siquiera parezcan tener nada que ver con ellas, ¿no? Entonces, ya al final, después de que ya buscas todo ese, ese deseo desde el ego, vas a decir, no percibo lo que más me conviene en esta situación. Porque obviamente estoy dormida. Y así pasas a la siguiente sesión. Esta sesión nada más debe durar dos minutos y durante el día lo vas a hacer cinco veces. Puede ser cada dos horas. Pon en tu reloj, por favor, cada dos horas, cada hora y media, pero que sean nada más cinco sesiones. Solamente se te pide que lo hagas, que lo hagas para que tu mente se acostumbre a ese desacimiento, ¿sí? Muchas gracias, Marta. Si quieres agregar algo más, Martita Bella, con respecto a los ejercicios. No, Jenny, así como lo has dicho tal cual, lo único es ser persistente. Tratar de apegarnos más a lo que nos dice en cuestión de tiempo, en cuestión, porque sé que a veces, a veces se nos pasa y no pasa nada. De hecho, ahí nos lo dice. Sé que a veces se les pasa y no pasa nada. Pero que pongamos todo nuestro empeño, ¿sí? Que no permitamos de que, ay, nos da flojera. No, más al rato, no. Ya te acordaste, detente y hazlo. No lo dejes para más al rato. Porque ya vino el recuerdo, entonces hazlo. Pero si de repente se nos olvida porque de verdad estamos tan ocupados, pues bueno, a todos nos pasa. Y continuar, que eso no nos desilusione o nos pare. Continuar. Pero si ya te acordaste y tienes el tiempo y tienes todo, no lo dejes. Entonces, ahí ponte y acércate a lo más posible a lo que nos están indicando. Gracias, Yuri. Y digo, gracias, Jenny. Gracias, Martita Bella. Gracias a cada uno de ustedes en este bendito día. Gracias que el día de hoy sea un día lleno, lleno, lleno de experiencias y de despertar sobre todo. Muchos milagros para tu vida. Gracias, Marta. Bendiciones. Gracias, Marta.